Hola chicas, bienvenidas a mi canal un día más, estoy aquí de nuevo para haceros la misma petición que la anterior pero en esto os voy a enseñar mis zapatillas de deporte, ¿vale? y nada, espero que este ya sea mucho más corto porque no tengo tanto como de ropa, pero bueno, lo primero que os voy a enseñar son estas espumadas aquí que están llenas de mierda, ¿vale? está el cordón negrito, en vez de rosa está negro, ¿vale? pero bueno estas yo creo que son una de las primeras que me compré, viene por aquí el símbolo emplateado por ahí tenéis el puma, ahí emplateado y nada, son rositas y bastante cómodas, la verdad oiréis ahí el pum 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 de las zapatillas, pero bueno las tiro al suelo y ahora ya las recojo luego otra que tengo es una gota de adidas que es esta de aquí es así negra con el símbolo dorado y por ahí también lo tenéis que se ha combinado muy bien con la sudadera, la chaqueteta que saqué en el vídeo anterior con la adidas negra y dorada y con el bolso que también tengo o sea que, perfecto es preciosa, es muy cómoda, es así anchita, ¿vale? porque hay botas que son más cerradas como ahora os he enseñado alguna más pero esta es anchita, ¿vale? esta en el pie lo lleváis bastante más cómodo bueno, las otras son cómodas también, pero os quiero decir que lo que es la entrada del pie va más justo en unas que en otras botas bueno, luego tengo unas converse son estas de aquí rosa fucsia también son rosas y negras esto pues como veis podéis podéis llevar así la lengüeta o llevarla así ahí se ve la marca la podéis llevar así también, como queráis o con las dos, o con las dos bajadas como queráis y los cordones los lleva también en dos colores como la playera en fucsia y en negro también están muy chulas ¿qué más? bueno, pues luego tengo otras botas esta es Night como veis estas son más cerradas que las otras lo que os decía es más estrechito como el empeine por así decirlo lo que metemos aquí son negras, blancas ya llevan alguna franja emplateada símbolo rosita y súper chulas también más bueno, pues luego tengo estas adidas que son en doradas y en blancas así símbolo por ahí y ahí lleva como símbolo adidas por toda por todo todo lo de dentro en dorado también y esta es para el sándalo la sudadera que os he enseñado también en dorado dorado y negro pues súper bien son así otra botita que tengo otra Nike esta es negra y esta es como en piel de cocodrilo ahí lo veis es todo así de piel de cocodrilo negra el símbolo así el símbolo es plateado los cordones los lleva blancos el símbolo aquí también es plateado plateadito así tirando a gris a ver así y nada súper chulas también por último de botas ya y de zapatillas porque el otro es más para verano es para verano serían estas adidas de aquí que me encantan son preciosas preciosísimas estas me combinan ya que ni cuento con el bolso y la sudadera y todo negro y dorado súper bonitas miren ahí el símbolo los cordones además que son una pasada son finitos me encantan y la bota sería así por ahí detrás es negra con franjas y así súper chula esta me encanta es súper bonita y ya por último tengo estas de aquí que son ya para verano son unas puma abiertas ahí lo veis puma son así abiertas aquí llevan un velcro para atarlo y serían así y nada más chicas hasta aquí mi vídeo de mis cosas deportivas espero que os hayan gustado y muchos besazos para todas chao chicas me volví a enseñaros otra y ahora que he ido a guardar las playeras me la he encontrado y es la que he enseñado yo también que la tengo por aquí es esta Nike así rosita y blanca todo esto es de velcro estas tres cositas son de velcro aquí debajo lleva la etiqueta por dentro es así rosita y blanca así y así y nada lo que os digo que allí en casa de mi novio yo tengo dos o tres más dos por lo menos pero no os las puedo enseñar porque están allí pero bueno espero que os haya gustado y ahora sí que sí me despido de todos vosotros un besazo hasta la próxima chao y así y así y así y así